y señores mira me vine para acá para el muelle del malecón señores un saludo para todos los que están en el canal de youtube el salvador 360 pues mira por acá tenemos una pulsa muy grande de curir señores de aquí paola la está preparando señor mira qué rica no sé si había visto o ya sabes cuál es la pulsa de curir mira la verdad que comentarles que mar perdón acá partidas y se llama el negocio de la poca sería martita y comentarme cómo está acá el emprendimiento paola pues aquí estamos en el medio turístico el malecón estamos de viernes a domingo y ahorita toda la temporada vacacional pues los invitamos a que se vengan a degustar de estas deliciosas pupusas de curir que mucha gente pregunta y que es curir es el que se hace la con el costel de concha mi linda gente así que vénganse para estas vacaciones y aquí con gusto los esperamos y vengan a disfrutar de este bonito paisaje y sobre todo lo a disfrutar nuevas comidas nuevos inventos nuevos emprendimientos y no se queden en casa la gente y lo más bonito de acá paola que comes a la orilla del mar paola claro que sí y si pueden ver pues tenemos un paisaje muy bonito el cual ya en las tardes se pone mucho más bonito ya que se encienden las luces y pues tratamos que los clientes se sientan en un ambiente familiar en un ambiente donde puedan venir a disfrutar con sus amigos y pues se vengan a adelantar sobre todo de las deliciosas pupusas en pupusería martita irá disculpadme paula cuántos años tenés de edad pues de edad tengo 24 años está jovencita de mamá y pues de pupus sería de cuento que acabamos de cumplir hoy viernes cumplimos un año un año de haber comenzado este bonito emprendimiento que comenzó con mi mamá y pues que les puedo decir mi linda gente ha sido un algo hermoso algo precioso que el amor que ha sentido el apoyo de las personas y sobre todo pues siempre teniendo la calidad de la comida ok ok paola que vamos a ver para que vea esta disgustación señores mira qué rico señores este es curil ahorita permítame vamos a servir acá permítame 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 así que vuelve un más ratito porque te quiero mostrar una belleza esta pupusa te la quiero mostrar dame chancecito y te la muestro bien cabal esta rica pupusa que este curio esto es lo que te quería mostrar señores mira qué rico la famosa pupusa de curil paola hacer la invitación para la gente de nuestro canal de youtube para que se venga a comer rico acá en tu pupus sería claro que sí pues hacemos la tienda invitación a las familias y amigos a que se vengan a disfrutar aquí a pupus sería martita al medio turístico al malecón a que se vengan a disfrutar de estas delicias que son las pupusas de puril que son creadas aquí en el municipio y pues sobre todo pues que se vengan a disfrutar de este hermoso paisaje hay muchos emprendimientos y pues tenemos de todo sabor a lo que la gente quiera ok qué día pues te pueden visitar por acá pues en la semana vacacional vamos a estar toda la semana y pues los días después viernes a domingo de una de la tarde a las nueve de la noche ok mira si de una delicia así que vamos con todos señores a probar ahí con todas las pupusas y lo vemos más adelantito por favor por favor y quiero que te vengas para acá mira acá es el muelle del malecón y nuestro buen amigo odile está aquí para atenderte también con los vinos alegrinos de ahí con todos los poderes y pues aquí estamos siempre esperando verdad todo aquel turista que nos quiera visitar y conocer toda la variedad de comercio y de emprendimientos que nos acompañan en lo que es el malecón en el muelle del malecón esperamos este esta semana santa nos puedan acompañar y disfrutar de este rico clima que este calor ha estado pero increíble por ahí ya está un camión andaba en san miguel que no levantaba el calor pero aquí la brisa es natural así que los invitamos para que vengan nos acompañen conozcan qué es lo que ofrecemos nosotros los porteños tanto los otros amigos verdad con sus comercios como también nosotros con los deliciosos vinos artesanal bien estamos y un saludo para todos gracias así que véngase entonces a la de curil y es del malecón señores a la fama martita si es verdad ya martita es muchas pedidos y que estamos esperándoles y bueno todos los fines de semana estamos aquí ojo del muelle de la calle gracias tenemos mucha el papel es la pupusa de curila así que que puedan degustarlo entonces mucho favor no te olvides y y Gracias por ver el video.